Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace ratito les enseñé a mis hijos que andan haciendo descapa allí en mi cuarto, pero pues no me importa, allá los dejé. Mientras yo, miren, hace un año que no me corto el cabello, lo tengo así, no sé si se alcanza a ver ahí, lo tengo prácticamente donde comienzan las pompis, donde comienzan las pompis, esta lo tengo de largo el cabello. Entonces, les digo, hace un año que no me corto el cabello, hace un año me lo pinté, como les decía, hace un año que también me lo pinté, no sé si se acuerden, y después como no me gustó el color como café, chocolate, algo así, me lo volví a pintar yo, pero de negro, pero se fue despintando y miren, está color café, por si lo ven, a ver cuándo me lo pinto, ahorita no. Pero sí, me quiero cortar yo solita el cabello, cosa que nunca en la vida lo hago, pero esta vez lo quiero hacer, a ver qué tal me sale, porque yo lo tengo en forma de V, 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 así, así lo tengo. Pero, como les digo, nunca en la vida me corto el cabello, le corto a mi hijo, le corto a mi esposo, le corto a mis hijas, pero a mí, nunca me lo corto yo solita. Pero voy a experimentar esta vez, a ver qué tal, a ver cómo me queda. Y pues como ven, terminé de bañarme ya, lista, calixta, quedé fresca como lechuga, y ahora voy a pasar a cortar en mi cabello, no sé cómo me va a salir, como les digo, pero voy a tratar. Y ustedes van a ser testigos del corte del cabello. No se ve mucho, pero pues ahí lo tengo. Ahí. Y lo voy a pasar a, a cómo se llama, cepillar. Como ven, mi cabello no es, no se enreda. Súper fácil de cepillarse. Y lo empiezo de abajo hacia arriba. No se enreda mi cabello, es muy, muy fácil de cepillar. Mi hija me vino a ver, para ver cómo me lo voy a cortar. Pero sí, ay Dios. Está súper mojado todavía. Ok, por lo que he visto, las que se cortan solitas, el cabello se lo ponen todo para enfrente, hacer un chonguito aquí. Así que, me voy a poner, mi chongo, se me olvidó traerlo. Está bien. Está bien, está bien, está bien. de aca y 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 para que me queden las tapas es la primera vez que hago esto, esta es travesura chica y 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 ahora me lo voy a secar, me lo voy a cepillar para ver que tal me quedo y ahorita no se miren es el cabello que me corté, como les dije no fue mucho fue como unos 10 centímetros más o menos y 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 no se ve la verdad que no se ve miren no se ve no se ve no se ve pero pues ya ven que me corté este tanto de cabello y así fueron los resultados como ven me lo me lo me lo ondulé un poquito no mucho no mas poquito y estos fueron los resultados que tal como me quedo que calificación me ponen díganme del 1 al 10 que calificación me ponen y pues aprovechando me di una manita de gasto también y y pues si y pues este es todo por este video nada mas era para enseñarles como como me cortaba el cabello por primera vez cosa que nunca lo hago la primera vez y pues quise intentar dicen que echando a perder se aprende y pues ya ven las locuras que ando haciendo pero si espero que les haya gustado este video si es que es así regálame un like like comparte suscríbete si eres nuevo y pues que mas nada mas y pues nos vemos para un próximo video hasta la próxima bye